Me sigo caminando porque te tengo un cariño verdadero Arriba Sinaloa, conmigo Pero Chacita tú bien sabes que te quiero Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón ¡Upa César! ¡Arriba la fuerza! ¡Vámonos! ¡Este! ¡Dalena el adulto, Ericka! ¡De arriba el culo de Marietta! ¡Dale! ¡Contrendo que a mí nadie me quiere! ¡Dójas a la masa! ¡Déjame hacer más! ¡¿Qué miedo? ¡Toma de la mina! ¡Ay, ay, ay! ¡Sácalas, allá! ¡Arrastre la sinocridad! Pero Chantita ya no me hagas desgraciado Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón Pero bueno, juega con patrón Venido El bajo está borracho Borracho, borracho Borracho, borracho Borracho, borracho Borracho, borracho Borracho, borracho